La verdad era más flojera ver las clases grabadas. Sí, se la creyeron que sí había puente que aplicaba para nosotros. Sí, ya, estamos en la prefe. Y aún así no todos porque, bueno, mi hijo sí tuvo clases. ¿Tus hijos? Bueno, no sé si tienen hijos, pero... ¿Tengo clases? Ok, entonces... ¿Recuerdan que les comenté que íbamos a ver las teorías y contratos? Espero nos acuerden. Bien poquita el tiempo que tenemos en esta clase, pero vamos a ir rápido. Sí, maestro, en Derecho Romano tenemos ahí preguntas para examen. Es lo único que nos ha dado glosario, ¿no? Y en acto jurídico y persona sí tenemos este glosario. Ahí sí estamos formando el glosario. Y en Derecho Romano no tenemos, ¿verdad? No. Es puras preguntas para examen. No se ha puesto ahí. Voy a pensar muy bien cuál va a ser su trabajo final. Ayer estaba viendo las clases grabadas para los exámenes y no puede ser la última plática que nos aventamos el fin pasado, que el divorcio, que el no sé qué. Estaba risa y risa con la pura clase. Y luego que el esquema y que el organizador. Hay cosas que no me acuerdo hasta que veo la clase de todo lo que andamos platicando. Sí, de hecho, la pregunta para examen, bueno, en Derecho Romano II, ahí usted nos dio, fue la primera pregunta, lo que es un organizador gráfico y un cuadro sinóptico. Bueno, vamos a empezar con el acto jurídico y vamos a anotar como título. Vamos a ver unas teorías. Recuerdan que en la clase pasada les dije que íbamos a comenzar con la teoría francesa. Entonces vamos a anotar fecha del día de hoy, tercer sábado. Teoría francesa. Vamos a ver lo que es la teoría francesa cuando surge. Sistematización de hecho jurídico, pero iniciamos por teoría francesa. Yo les voy a explicar y luego ya brevemente anotamos un resumen nada más. Esto viene en su examen final. Por ahí les puse un ejercicio práctico en las dos materias. Ese ejercicio práctico viene hasta la clase del sábado pasado, el día 6 de marzo. Entonces el examen que viene ya no voy a agregar tanto de eso porque creo que se abarque algo en ese ejercicio práctico de todo lo que vimos. Ya en el examen final pues sí puede venir de todo un poco, ¿no? Y les iba a comentar. Ahora el ejercicio práctico no es precisamente un examen. Examen, así es que no se preocupen. Digo, sí es evaluación, pero el examen final ahora sí que es hasta el final, ¿ok? Entonces yo podría poner un ejercicio entre la semana de lo que vamos a ver hoy. Igualmente es un ejercicio práctico, ¿ok? Claro que tiene ponderación, sí, y hay que estudiar nada más antes de hacerlo. Vean la clase grabada o sus apuntes, ¿bien? Ok. Bueno, vamos a empezar. Explico, si se me corta un poquito la voz, voy a apagar un poquito mi cámara y tomo agua porque traigo un poco lastimada la garganta. Bien. Entonces, la teoría francesa también nos habla de los actos jurídicos y también proviene todo, son clases muy conectadas, derecho romano y acto jurídico y personas. Entonces, aquí nos habla que también la teoría francesa era una manifestación voluntad de voluntad que generaba derechos independientemente de la intención del individuo, del autor. Y para que estos efectos se produzcan o el hecho se produzca, decía que tenía que haber una ley que lo vinculaba a efectos jurídicos. Entonces, ¿qué quiere decir? En pocas palabras, es un acto de voluntad. La teoría francesa habla de un acto de voluntad independiente de un individuo que lo hace con su propia voluntad, que ejerce su derecho. Para esto hay una ley que te respalda. Entonces, esa es la teoría francesa. Tú ejerces tu derecho, pero con una ley que te respalda de un efecto jurídico. O sea, un derecho que tiene una ley jurídica. A eso se refiere. Entonces, ahora sí les les dicto teoría francesa. Punto y aparte. Manifestación de la voluntad. Manifestación de la voluntad que genera efectos de derecho. Hasta ahí lo vamos a dejar. Es entendible. Ya sabemos que es un... Que genera, ¿qué maestra? Perdón. Que genera... Que genera... Derecho. Efectos de derecho. Perdón. Ahora recuerden que tiene que tener una ley que lo respalda. Un efecto jurídico. El efecto jurídico ya sabemos que cuando se dice jurídico, acto jurídico, hecho jurídico, quiere decir que la ley lo respalda. Hasta ahí, por favor. ¿Qué más muestra? ¿Que la ley lo respalda? La ley lo respalda. O sea, tiene una ley jurídica. Quiere decir que en el Código Civil, pues hay un requerimiento que se debe cumplir con tales requisitos y tiene un efecto jurídico. ¿Qué más muestra? El Código Civil surgió en 1804 cuando se creó el Código Civil de los franceses. De ahí proviene esa teoría. Entonces, tenían un sentido amplio. Era un sentido estricto también. El sentido estricto era de que tenía conductas o hechos del ser humano que podían tener consecuencias y también, o sea, que podían ser ilícitos o lícitos. ¿Qué es ilícitos? ¿Quién sabe la diferencia? Pueden buscar en la web. ¿Quién será ilícitos a lícitos? Ilícitos, pues es lo que no se debe de hacer, ¿verdad? Lo que está mal hecho. Ilícito es lo que sí podemos hacer. Ok, perfecto. Lo permitido y no permitido. Lo permitido y no permitido. ¿Quién más? ¿Quién más, chicos? Lo que es bien visto por el derecho, lo que está lícito, ¿verdad? Respaldado en el derecho e ilícito, pues lo contrario, lo que no está permitido por la ley. Ok. ¿Lícito, maestra, es lo que es aprobado y ilícito es lo que no está comprobado o no está ahí? Ok. Los hechos humanos, conscientes y voluntarios pueden ser lícitos o ilícitos. Lícitos son los que conforman a las percepciones del ordenamiento jurídico y ilícitos son los que se ejecutan violando dichas prescripciones. Bien, perfecto. ¿Quieren que anotemos o lo tienen? Conscientemente. ¿Lo anotamos? Y mejor lo anotamos. Les voy a yo pasar algo más breve para que sea más práctico. Ok. Ilícito. Conducta culpable de una persona. Conducta culpable. Se escucha, ahora sí que es muy culpable, pero es ilícito, es todo aquello que no está permitido. Conducta culpable de una persona. Conducta culpable. 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 Penado por la ley, hasta ahí Penado por la ley, ya sabemos que es toda aquella conducta que tiene un acto jurídico hecho jurídico más bien, hecho jurídico, ilícito Ok, ahora vamos a lícito Ahora yo he visto también en el código síndica hay tipos de ilícito, culposo no vamos a entrar tanto en ese tema porque ya serían otros temas del programa pero existen cuasi delito, delito culposo, imprudente ya ustedes deben conocer algo o un conocimiento previo sobre esto cuando es un accidente que no fue pues conscientemente creado tú que fuera causal para esa persona Entonces nos vamos a lícito Hechos humanos conscientes y voluntarios Hechos humanos conscientes y voluntarios ¿Puedo repetirlo, maestra? Hechos conscientes, perdón Hechos humanos conscientes y voluntarios Hechos humanos conscientes y voluntarios Que producen consecuencias Sin dolo o culpa ¿Sin qué, perdón, maestra? Dolo y culpa O sea que no violan ni rompen normas de orden pero es un hecho Ok, muchas gracias Alguien de ustedes me mandó whats de que no podía entrar ¿Hace un rato? No Son ustedes La compañera Brenda Duarte, maestra Mandó un mensaje que estaban arreglándole la red Ok Y también otra compañera que dice aquí Lee nada más en el grupo No Liliana Alguien me está escribiendo que tiene un estado que dice Lo tiene en su grupo Díganle que si me puede mandar Por favor Otra vez la solicitud Es que dice que entra y lo saca en su Debe ser su señal Ok Entonces Pues ya seguimos Ya sabemos que está permitido por la ley Y no está permitido Todo aquello que ocasiona consecuencias o hechos jurídicos Pues obviamente es ilícito Ok Bien Ya cuando sabemos nosotros o recordamos estos conceptos Las conductas o hechos del ser humano De la teoría francesa Nos habla que aquí habla de conductas lícitas Hechos jurídicos En el sentido de este libro que son lícitas O sea que tienen leyes Los cuales tienen que regirse de esa manera Y es una conducta lícita Siempre y cuando tú sigas Ese requerimiento Esa ley Ese orden De acuerdo a los artículos del código Y los ilícitos Pues ya sabemos también que conductas Pueden ocasionar hechos jurídicos Y que existen normas que se deben regir Entonces Entre los lícitos Dice Hechos ilícitos son los que están dentro de las normas jurídicas Como lo acabo de mencionar Por ejemplo Los contratos Todo es un hecho lícito O sea está ejecutado por medio de un contrato De común acuerdo Pero que se debe regir Como dice O como viene en su cláusula Etcétera Se debe de ir siguiendo Y pues los ilícitos Puede ser ¿Qué podría ser ilícito? Tenemos muchos ejemplos ¿Qué puede ser ilícito? Por ejemplo Cuando van manejando Y van en estado de ebriedad Es ilícito El abuso de confianza Relacionado a lo que dijo El abuso de confianza ¿Podría ser maestra? Abuso de confianza Sí Los delitos Homicidio maestra Sí Homicidio Ok Ahí ya En los que yo les comentaba Culposo Vienen Cuando entremos a ilícitos Que bueno No viene en nuestro programa Pero ustedes más adelante Van a conocer todo eso Ya más en forma Si es que no Ya lo debían De ver O deberían haber visto Vienen las Las formas De los actos ilícitos Y también lícitos Por ejemplo También proporcionar Información Falsa Es ilícito Un hecho ilícito Declarar en falsedad Ante una autoridad Es un hecho ilícito Ajá Cualquier conducta Negativa Cualquier conducta Contraria Al derecho Todo aquello Que no cumpla Una Una ley O una reforma Del código civil Penal Cuando Cuando se Transgrede Las prescripciones Ya Establecidas En la norma Cuando Transgredemos Las normas Jurídicas Ya entramos En una cuestión De De un Ilícito Ilícito De un hecho Ilícito Ahora También el nacimiento Y muerte De De una persona De un Bueno De una persona Para no dirigirme De una persona Puede ser un acto Ilícito El no tener Tu Un acta De defunción Ese también Puede ser un acto Ilícito Y hay Hay serie De tipo De contratos Actas Registros Que no cumplimos Y también proceden A ser actos Ilícitos Dar mala información De tu Domicilio Como decía Como decía Nuestro compañero Entra en falsedad De información Todo eso Es ilícito Ok Bien Entonces Dentro de esta doctrina O teoría francesa Pues inspira Un concepto Que se llama Sistematización Sistematización Quiere decir Que va por pasos Cuando tú Escuchas No es que Lleva un procedimiento Sistematizado A quiere decir Que va en pasos Lleva un proceso Un procedimiento Un requerimiento Que no puede Ignorarse Va por pasos Uno, dos, tres, cuatro No se puede ignorar Siempre lleva un paso Que no se debe omitir Más bien dicho No se omiten Es un procedimiento Entonces nos dice Que la doctrina francesa La inspiró La sistematización Del acto jurídico En el derecho mexicano Quiere decir Que lleva un procedimiento Hay normas Que deben cumplir Si no se pueden omitir Y nos habla Que esto fue Del código civil En 1870 Por último En el código civil Federal En 1928 Todo esto Fue reformado En ese tiempo En 1870 A 1928 Ahorita yo les estoy Explicando Lo que yo Vaya a poner En su examen No se preocupen Yo se los voy a ir Dictando Ahorita nada más Así como que Vamos a escuchar Al marco histórico Entonces De ahí proviene Lo que es El concepto También de acto jurídico Del código penal Civil Que se creó En 1870 Etcétera Bien Entonces Hay elementos Que existen En el acto jurídico Que son Esenciales Ya lo vimos También en la clase Pasada Un poco No tan a fondo Que por cierto Les puse dos Preguntas de eso Pero me parece Que son Muy sencillas Hablando Solo del sujeto Y el objeto Que sin sujeto Sin objeto Pues no hay Ni acto jurídico Ni hecho jurídico Entonces Recuerden que Todo el acto jurídico Dice Debe ser De consentimiento O voluntad Bien Entonces Nada más Anotamos aquí El año De la teoría Francesa No sé si alguien Lo anotó Se lo vuelvo a dictar Creo que no Surgió en 1804 Mestra No Con el código Civil francés Surge en 1804 Ok Surge en 1804 Anotamos la teoría Francesa Si sube el volumen Me acabo de hablar Y por aquí Surge en 1804 Con la creación Del código civil De los franceses Me acabo de hablar Ok Ahí mismo Entre paréntesis Pueden anotar Sentido amplio Ahorita les voy a explicar Eso Eso no se los había explicado Ahorita que estoy Ok Sentido amplio Sentido estricto Maestra Se atoró Se Inhibió la ¿Dónde? Se me fue la Se inhibió la No La pantalla Se inhibió y Se quedó así Paralizando ¿Qué ven? ¿No se ve nada? Sí ya No se ve Apagada ¿Quién sabe? Yo sí la veo bien Ah no Sí, sí se ve Bien ¿Quién sabe? Debe ser la red Tal vez De repente Sale mi sesión Y luego vuelve a entrar Ok A lo mejor En la red del compañero Y tal vez Ya se me olvidó Que les estoy diciendo Sentido estricto Sentido amplio Sentido amplio Ajá Maestra Perdón Eso que estaba diciendo Lo vamos a anotar Lo que pasa es que Como estoy en el trabajo Y tengo un poquito De pendientes No puse mucha atención A ver Denme un segundito Perdón Perdón Ya chicos Ok Sí hay que anotarlo Porque esto sí viene En su examen Si quieren Lo anoto en el chat Las personas Que no lo pueden escribir Ahorita Y Cópienlo Y péguenlo O tomen la captura Por favor Entonces Surge en 1804 Con la creación Del código civil Déjenme anotarlo En el chat Maestra Esa es pregunta De examen Disculpe Sí Entonces El examen Surge Con la creación Del código Con sentido amplio Y estricto Maestra Amplio Amplio Exacto Y estricto Muy bien Gracias Por Ya me lo dictaron En sentido amplio Y estricto Ahorita les voy a explicar Eso de estricto Que tiene dos Dos Clasificaciones Ok Ahí está Con sentido amplio Y estricto Ya saben Que proviene También De eventos De la naturaleza Como la muerte O el nacimiento De una persona Debe tener También Un acta Lo cual Si no Procede A acto Ilícito Bien Entonces Les explico Hagamos un paréntesis Ahí Ya no escriban Ahorita les dicto Esto también Dentro del sentido Amplio Y estricto Hay dos Clasificaciones Que se me estaba Pasando a explicarles Y se llama Unilateral Y bilateral ¿A qué se refiere Con unilateral? Ese Bueno Esa característica Interviene Dice Interviene Para su formación Una sola voluntad O varias Pero concurren A un idéntico fin O sea Que puede ser Una manifestación Con voluntad Pero No de una sola persona Sino de varios Varias personas O varios hechos Concurrentes Eso es unilateral Una manifestación De una voluntad Unilateral Que Puede ser Varias personas O Concurrentes O sea Que sean Que sean Que sean un Que sean un Solo sentido Maestra ¿Verdad? La esa manifestación Por decir Que sea un mismo Sentido De todas las personas Que sientan lo mismo Y que quieran ellos Este manifestarse En ese En un solo Sentido ¿Verdad? Por eso sería un Ítelo unilateral Con un objetivo Con un objetivo En común Es como Con el mismo Propósito Si una persona Que concurre O varias personas Que concurren En el mismo Hecho Para el mismo Fin Exactamente Eso es unilateral O Cuando tú También procedes A un acto Que tiene El mismo Fin Ya son Varios Hechos Concurrentes Pero Con el mismo Objetivo ¿Eso lo vamos a anotar? ¿Se muestra? Sí Lo anotamos Como lo tengo yo En mi Bueno Como lo tenemos En nuestro libro Unilateral Sentido Es aquel que interviene Es aquel que interviene Para su formación Para su formación Una sola voluntad Es aquel que interviene Para su formación Una sola voluntad O varias Ahí seguido O varias Pero Concurrentes A un Idéntico Fin O varias Pero Concurrentes A un Idéntico Fin Es aquel que interviene Para su formación Una sola voluntad O varias Pero Concurrentes A un Idéntico Fin Y el bilateral Pues es lo opuesto Aquel que para su formación Requiere dos o más Voluntades Para diferentes O diversos fines Entre sí Lo dicto Bilateral Esto viene en su examen Chicos Unilateral Bilateral Bilateral La teoría francesa Cuando surgió Ok Bilateral Es aquel que para su formación Requiere Dos o más Voluntades Para su formación Voy Es aquel que tiene ¿Qué maestra? Estaba silenciando Algunas Voy Es aquel que para su formación Requiere dos o más Voluntades Dos o más Voluntades Dos o más Voluntades Un segundo Es que estoy resumiendo Que luego viene un poco Revuelto Voluntades Dice aquí Que buscan efectos Jurídicos Diversos Entre sí Pero se van a confundir Ahí Nada más Pongan Dos o más Voluntades Con diversos Fines Entre sí Con diversos Fines Entre sí Ok Ok ¿Listos? Repito Todo bien Ok Seguimos chicos Después de esta teoría Viene otra Que se llama Pueden poner punto y aparte Tesis de Julien Así se llama Ahorita lo voy a explicar Es más que nada Que viene Creado por artículos Del código civil Pero se llama Tesis de Julien Se los voy a anotar En el chat Por el apellido Es un poco confuso Tesis de Julien Bonicace Entonces se los voy a anotar Lo anotamos en el cuaderno Maestra eso Sí Como subtítulo Porque ahorita que les expliqué Ya anotamos algunas referencias Sobre esto Tesis de Julien Ahí está En el chat chicos Así se escribe Bonicas Boniques Ok Bien Hasta ahí no escriban Aquí habla de ciertos requerimientos Más que nada en los artículos Y habla en resumen Habla en resumen de Artículos sobre contratos Artículos que vienen en el código civil Sobre contratos Cómo deben de ir conformados Entonces aquí Este artículo Aparece en 1794 Y 1795 Entonces entre paréntesis Debajo del subtítulo Pónganle artículo En 1794 Guión Artículo 1795 Entre paréntesis Artículo 1794 Lo puede repetir Es que ya me revolví Abajo del subtítulo Sí maestra Lo que pasa es que Tienen Dando la aplicación Datos Ok Abajo del subtítulo Ponen Artículo 1794 Guión Artículo 1795 Lo único que van a anotar Es cuando aparece 1794 Guión 1795 Así como lo tengo en el chat Debajo del subtítulo Nada más Como una referencia Del marco histórico Sobre esta tesis Y aquí nos dice Como número punto Como número uno Dice Para la existencia De contratos Cualquier tipo de contrato Que ya conocimos En la clase pasada ¿Cuáles pueden ser? Debe haber Como número uno Un consentimiento De ambas partes Como número dos Pues un objeto Que puede ser materia Para el contrato O sea un Un inmueble Un matrimonio Como decíamos Un objeto Vamos El objeto Que puede ser Utilizado Para ese contrato Sin objeto Y sujeto Que son los que van a firmar Los sujetos No hay Ningún tipo de contrato Estos dos requerimientos Vienen en este artículo Que se creó También En 1794 Uno Consentimiento Eso si lo anotan Por favor Punto y aparte Número uno Para que exista Un contrato Para que exista Un contrato Se requiere Para que exista Un contrato Se requiere Número uno Consentimiento Número dos Objeto El objeto Es lo que puede ser La materia Del contrato Si quieren escribir Nada más objeto Está bien O si quieren escribir Completo Objeto Que puede ser Materia Del contrato Ahora sí Ahora no escriban Explicó Y en el artículo Que se creó Y que también es En 1795 De esta teoría De esta tesis De Julián Dice que El contrato También puede ser Invalidado Cuando Número uno Por incapacidad Legal De las partes Algunas de las personas Presenta condiciones Diferentes Ok Número dos Por vicios Del consentimiento Ok Y como número tres Porque el objeto O el motivo Sea ilícito Del contrato Ese objeto Es ilícito O sea No se puede realizar Un contrato Con un objeto Ilícito Y como número Cuatro El consentimiento No se haya manifestado En la forma Que establece la ley O sea Que le falta requerimiento No están cumpliendo Con ese consentimiento Hay alguna regla Que no la están Respetando Y por lo tanto No hay consentimiento De la ley Eso se los dicto En breve Para que no escriban tanto Entonces Punto y aparte El contrato Mestra De lo que anotamos Ahorita ¿Cuál era el punto uno? Antes del objeto Consentimiento Gracias Ok Entonces nos vamos Artículo 1795 Número uno El contrato puede ser invalidado Por Incapacidad Legal De las partes Incapacidad Legal De las partes No sé si Se han dado cuenta Me quedé En el contrato El contrato Puede ser invalidado Número uno Por incapacidad Legal De las partes Se han dado cuenta Que cuando firmamos Algo Dice ahí El sujeto Cuenta con la capacidad Para Firmar legalmente Este acuerdo O contrato A eso se refiere Que los dos Tienen la capacidad Mental Vamos De lo que están haciendo Que son conscientes Entonces Por eso Sería inválido Si existe una incapacidad Legal De alguna de las partes Número dos Vicios Del consentimiento ¿Cómo maestra? Es que Como que no escucha bien Así mi audio O no sé Vicios Del consentimiento Vicios Del consentimiento Número Tres Su objeto O Su objeto